Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Para mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron ahí en el huerto Cerca del templo de la Asunción Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre me llaman flor Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré